Son ovnis de la música, o por lo menos así quieren que los entendamos, porque eso significa Foo Fighters. Yo me siento un chico ovni. No puede decirse que hayan cuidado mucho a su afición española. Su último concierto fue en Barcelona en 2001 y hasta hoy. Pero eso, a sus incondicionales, no les hace desafinar. Estamos contentos porque en los últimos 10 años nuestros seguidores cambiaron, pero siguen ahí. Las quinceañeras se han convertido en madres, pero vienen con sus hijas. Dave Grohl, la voz cantante, estuvo con Nirvana casi desde el principio y después de la muerte de Kurt Cobain, tomó su propio camino y estilo. Después de 16 años estamos en un punto en el que podemos hacer lo que nos dé la gana, como dejar los estudios y volver a los garajes. De hecho, su noveno disco, Wasting Light, el que presentan hoy en el Palacio de los Deportes de Madrid, lo han grabado en el garaje de Dave Grohl. Tenían mono de sonido en crudo. Y nunca es tarde. ¡Suscríbete al canal!